Para estos chicos, morir no es una opción. Bienvenidos a Watch Moyo Español. Yo soy Cris y estas son nuestras selecciones para nuestro Top 10 de los momentos Me Niego a Morir del anime. Para esta lista, veremos esos momentos en el anime donde algunos personajes fueron empujados al borde de la muerte, pero que de alguna manera se las arreglaron para sobrevivir gracias a su fuerza de voluntad. ¡Comencemos! Número 10. La ira de Goblin Slayer desatada. Goblin Slayer. Resulta que no todos los golpes son letales. Después de ser acorralado por Goblins, nuestro estoico, monótono, degollador de pequeñas cabezas verdes, terminó siendo golpeado por algo más fuerte que su armadura cuando un Goblin Champion entró al ring, haciendo que su cuerpo quedara aplastado con un solo swing al instante. ¿Creerás que ese fue el fin para nuestro protagonista? Sin embargo, gracias a una milagrosa jugada por parte de las manos del destino y su ardiente y constante necesidad de matar a todos los Goblins, Goblin Slayer de alguna manera acumuló la fuerza bruta suficiente para estrangular a esta bestia sin ningún problema. ¡Niaché! Número 9. Delaware Detroit Smash de 1 millón por ciento. My Hero Academia. Boku no Hero Academia. El futuro símbolo de la paz ha pasado por diferentes problemas, más de lo que le corresponden. Sin embargo, y sin dudar, lo único que casi termina con la carrera de nuestro pequeño héroe fue su enfrentamiento con Muscular. Desesperado por proteger a Koda de cualquier peligro, Deku apostó todo con tal de derrotar al nuevo recluta de la Liga de Villanos, incluso si significaba sacrificar sus brazos con tal de utilizar el One for All. Aún con el miedo de terminar aplastado por los brazos de Muscular, la agonía de utilizar su propio poder y el arrepentimiento de no estar a la altura de All Might, de alguna manera Deku encontró la forma de golpear devastadoramente los tendones del villano. Número 8 Ikoma se convierte en metal Kabaneri of the Iron Fortress Kotetsuyo no Kabaneri Aunque esté totalmente orgulloso y haya demostrado que su pistola hecha a mano era una asesina de cabanes, las cosas se fueron abajo para Ikoma cuando descubrió que había sido mordido y estaba a segundos de convertirse rápidamente en uno. Así que, ¿qué es lo que se supone que debe de hacer? Desinfectar la herida, se engrapa una placa de metal alrededor del área infectada y se cuelga hasta que la infección deje su cuerpo. Claro, al final se convirtió en un zombi híbrido con un peinado estilo punk, pero después de ver a este científico steampunk hacer esta locura sin dudarlo, es totalmente genial. Número 7 Hajime sobrevive Arifureta From Commonplace to World's Strongest Arifureta Shokugyo de Sekai Saikyo ¿Cómo convertirte en un sujeto duro y rudo fácilmente en cinco pasos? Sumergido en el fondo de un abismo sin fin, con unos ligamentos desgarrados, pasó por una crisis de la mediana edad y adoptó una actitud de odio a todo el mundo y comió carne de demonio que le otorgó superpoderes para después crear una pistola mágica. Y es así, como Hajime pasó de víctima a un superviviente poderoso, prácticamente ascendió al rango de depredador superior por cada cadáver devorado a la vez. Al final del día todo esto le consiguió un harem, así que algo debió de haber hecho bien. Número 6 El último aliento de Tanjiro Demon Slayer Kimetsu no Yaida Estamos seguros de que aunque este chico pierda sus brazos o piernas, aún podría salirse de cualquier problema o situación, especialmente si se trata de su batalla con Rui y cualquier otra cosa que se presente. Incluso si su última forma de respiración de agua fue inútil contra las telarañas de la media luna demoniaca, parece que este sería el fin de nuestro mesías de la katana. A menos que recuerde las últimas palabras de su padre y desate un repentino cambio de estilo de respiración y vuelve este momento en algo emblemático que volvería popular a este anime. ¿Sabes que estás en problemas cuando un protagonista de Shonen, por pura fuerza de voluntad, convierte el agua en fuego? Número 5 La Voluntad Ardiente de Mereoleona Black Clover Y antes pensabas que la flamante matriarca de la Orden Crimson Lion era muy ruda. Con la convergencia de elfos en pleno apogeo, sin mencionar su decisión de enviar a Asta y Sora sin ella, el escenario estaba listo para que la leona indomable venciera a los cinco miembros de alto rango de la raza de los muertos del pensamiento, pero al final resultó ser demasiado para ella. No es que no lo diera todo, ya que sus llamas no solo mantuvieron quietos a los insurrectos alados, sino que incluso después de que la derrotaron, imitó a Barba Blanca y se desmayó de pie. Incluso en la derrota, Mereo es otra cosa. Si alguna vez hubo un momento en el que Kenshin realmente estuvo a la altura de su apodo de asesino, es en esta desesperante lucha final. A pesar de estar al borde de la muerte, el deseo de encontrar a una nueva amante convirtió a Kenshin en una máquina de matar al que ni un solo hombre ni espadachín pudo detener. Aquí no hay jugarretas con la espada invertida, solo hay sangre. Incluso con sus heridas poco a poco deteniéndolo, Kenshin es capaz de cortar a cualquiera que se ponga en su camino. Esta masacre se volvió más retorcida cuando te das cuenta de que está tratando de salvar a la mujer cuyo marido mató y que ha estado planeando su venganza desde entonces. Después de este pequeño fiasco, estos héroes con capa pueden olvidarse de sus rangos S. ¡Vamos! Hasta tendrían suerte de mantener su rango A. Con tal de ganar más popularidad y reconocimiento, Death Gatling y compañía lanzaron un ataque combinado en contra del cazador de héroes quien para este momento ya estaba sufriendo heridas graves de una batalla anterior. No es que le sirva de mucho, ya que su destreza en las artes marciales y su noble objetivo de proteger a un niño inocente atrapado en el fuego cruzado fue más que suficiente para arruinarle su día. Literalmente sobrevivió a los disparos de una ametralladora y vivió para contarlo. Número 2. Sugimoto el Inmortal. Golden Kamui. Hasta creen que Sugimoto el Inmortal iba a renunciar a la vida después de algo tan pequeño como ser capturado, torturado y que atravesaran sus mejillas con palillos. ¡Es un gran hombre! ¡No hay un héroe! Justo en el momento cuando los gemelos sádicos creían tener una buena oportunidad de encontrar el camino hacia el loro de Ainu, obtuvieron una demostración en primera fila de lo feroz que puede ser este soldado herido cuando lo tienes acorralado. Liberándose de su silla, estranguló mortalmente a uno de los gemelos y se negó a soltarlo incluso cuando el otro hermano lo apuñaló con un cuchillo. Simplemente a este hombre no lo puedes detener. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más videos. Número 1. Gods modo Berserk. Berserk. Técnicamente podríamos decir que toda la vida de Gods calificaría como un momento de me niego a morir. Su juventud, sus días como niño mercenario, los campos de batalla que frecuentó con los halcones, todos sus enfrentamientos mortales con los apóstoles. La lista crece y crece. En esta ocasión veremos esa legendaria batalla cuando Gods, por su propia cuenta, acabó con un ejército de 100 hombres, todo durante una noche, saliendo victorioso. Claro, durante su pelea fue apuñalado y cortado demasiadas veces que hasta parece que su enfrentamiento con Sod no fue nada en comparación. Y aún así, él encontró la manera de lidiar con todos ellos. Creemos que esto tuvo algo que ver con Casca. Guiño guiño. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.